Y un video que fue colgado en Facebook por un joven solo identificado como Negro Flo muestra como agentes de una patrulla de la Policía Nacional golpean salvajemente a un joven que se resiste a ser arrestado en el sector Los Americanos de Los Alcarrizos. El video que según su autor fue hecho el viernes muestra como los agentes detienen a un joven vestido con camiseta blanca y pantalón negro y literalmente lo lanzan en la cama de la camioneta muestra además que otro joven que aparentemente lo reclamaba o les reclamaba fue sujetado por el cuello de su polocher rojo por uno de los agentes que lo atestó contra la camioneta policial. Vamos a ver el diablo. Esta es la hora del diablo A mi no me importa Abusadores del diablo Abusadores del diablo Abusadores del diablo Bueno, este video que fue compartido en Facebook estaba acompañado de la exigencia de respeto a la ciudadanía por parte de los agentes de la Policía Nacional quienes están para cuidar y velar por los ciudadanos.